Hola chicas bienvenidas, este es otro videito, les acabé de grabar por eso estoy así con la misma panelita el tour navideño por acá por la casa y en ese tour les dije que pues iba para la tienda a comprar lo de la venta de hoy, ya ya tengo la carne, ya se está cocinando, se está ablandando la carne para mechar, yo como les dije la oportunidad pasada donde les mostré el emprendimiento, yo hago empanadas de carne mechada, arroz, a veces hago de carne mechada, a veces hago bayunas, bueno casi siempre hago bayunas y hoy voy a hacer bayunas, unas poquitas bayunas, voy a hacer de arroz con carne y huevo y voy a hacer de carnecita aparte mechada, voy a hacer también de jamón y queso, ahorita les voy a mostrar lo que compré y bueno chicas aquí también estoy lavando, el clima está bonito pero tenía tres días de no ponerse así opaco, había salido durante tres días el sol y estábamos súper contentos, ya mire ya hoy está siendo frío, ya se empezó a anular y yo ya tengo toda esa ropa extendida, miren chicos como va a ser el patio tan feo, ay no que horror, pero no como les dije la vez pasada no voy a estar matándome limpiando hasta que no pase esta ola invernal pues no me dedico a limpiarlo, ay Dios quiera podamos ponerle, inclusive hoy estamos hablando con eso, ese tema con mi marido, yo le dije ay Dios mío, este poder ponerle chicas aunque sea tabletica quemada, no pensar en ponerle cerámica antiresbalante ni nada de eso, sino una tabletica quemada normalita pero con tal de poder quitar esa humedad que se pone tan fea cuando el piso solo es de cemento, entonces Dios quiera podemos lograr esa meta y bueno chicas, pues ya tengo esa ropa extendida, estoy lavando esta, estoy lavando cojines y otra ropita negra, aquí la tengo, ese pantalón lo voy a sacar ahorita a mano y voy a dedicarme pues ahorita a, son las doce y media y voy a hacer una sopita de fideitos, ahí tengo jugo de mora que ya preparé, ese va a ser el almuerzo del día de hoy chicas, hoy es sábado, entonces no, los niños acabaron prácticamente de desayunar porque se levantaron súper tarde, pues yo los dejo dormir tarde chicas porque pues si todo el año madrugando entonces si es justo de que ellos se paró un poquito tarde, aquí el niño también me acabó de pelar los huevitos que son los que yo le he hecho a los pasteles de arroz con carne y huevo y de los que vamos a ver que más les grabo, miren mis uñas como están horrorosas y horribles, yo me alcancé a poner unas postizas chicas para el grado del niño, pero ya pues si me daba miedo tener mucho tiempo las postizas que de pronto en la preparación de las empanadas se me fueran una uña y Dios mío yo estaba pensando, entonces decidí del todo quitarme, estos dos son naturales, de restos, estas dos son naturales chicas, pues largas naturales, pero miren el resto están feas, hasta mis uñas, se pusieron muy feas con la preparación de, pues de las empanadas y eso porque si es casi a diario que yo las preparo, ayer no preparé por lo que estaba haciendo, él estaba ayudando con los almanaques que él necesitaba enganchar y no pudo, entonces yo no saqué venta porque me dediqué casi todo el día, pues hacer el arbolito y hacer, poder engancharle los almanaques, pues que es un trabajo que tenía que entregar obligatoriamente hoy, entonces bueno chicas vamos a ver que va a entrar, ya les voy a mostrar lo que compré, ya les muestro, por aquí compré una librita de arroz, esto es lo que yo utilizo para las empanadas, obviamente muchos más ingredientes, pero estos pues ya adelanté bastante, está la carne, voy a mirarla porque ya tiene más de una hora de estarse cocinando, voy a apagarla, compré colorcito que no tenía chicas, un moña gallina, un poquito de jamón y queso porque yo los pastelitos de jamón y queso los hago con esta rapi pasta que es pequeña, pero voy a utilizar la mitad para hacer de carnes mechas y la otra mitad para hacer de jamón y queso, la rapi pasta grande es para hacer las empanadas, perdón, los pasteles de arroz con carne y huevo y por aquí tengo chicas la papita para hacer las bayunas, se está enfiando para ahorita colocarla en la nevera, entonces hoy voy a hacer de esos, de ese tipo de pastel para vender de empanadas, de arroz con carne y huevo, de jamón y queso, partecita de carnes mechas, voy a hacer unas poquitas de carnes mechas y voy a hacer bayunitas, aquí está la panelada, yo le he hecho limoncito natural, buen hielito y bueno chicas esto fue lo que compré, aquí estoy adelantando cebolla, tomate, pimentón y ajo, ya mi niño me peló estos huevitos, ahorita los corto y los meto también en la nevera y bueno chicas como les dije, voy a salir aquí al baño, mire volvió a salir el sol, ay Dios mío, Dios quiera que salga para que se me alcance a secar todo el ropero que tengo por secar y pues ustedes saben que yo reservo también el agua del último enjuague, esos zapaticos también los lavé porque estaban súper sucios, a eso les doy tute como un desesperado, a ver si me compro otro parecito porque me gusta andar calzada, tengo también por ahí tenis pero yo pues no soy mucho de tenis o si soy de tenis chicas pero para andar aquí es más fácil pues meter el pie y sacarlo, entonces esos zapaticos son, para mi son muy prácticos que más les digo chicas, ay no mire ese pato, mire ese pato, ay Dios mío, cada vez que lo veo me da ganas de llorar, pero bueno yo sé que Dios nos va a ayudar para colocarle el pisito que queremos colocarle que es un pisito de tableta quemada que llamamos aquí es un pisito realmente económico porque pues si es accesible pues mucho más que cerámica o que otro tipo de piso, entonces queremos colocarle ese pisito aquí al patio porque de verdad, ay mire salió el sol, bendito sea el señor, gracias Dios, ay sí que se me seque todo ese ropero y yo sé que estos climas pues no son muy recomendables sobre todo para la gente que trabaja en la calle, chicas ustedes saben muy bien que mi ciudad es una ciudad prácticamente que vive del rebusque, entonces hay mucha gente que se gana la vida trabajando pues en las calles vendiendo sus productos y esos climas de esa llovedera pues si no permite que la gente trabaje, miren ahí, ahí pasa un vendedor, la casa está limpia chicas, hoy no voy a hacer limpieza, la casa está limpia, ayer tarde hice, entonces miren aquí están mis plantitas bueno miren chicas aquí estoy cortando el guisito, este guisito es para la carne, yo desmecho la carne que compro y la divido en dos partes, para la papa que son para las bayunas y para el arroz que son para las empanaditas de arroz con carne, le echo pimentón, ajo, cebolla junca, primero sofrio la cebolla cabezona con el ajito y después le agrego pimentón, la cebolla larga y el tomate y le agrego pues todo lo que son las salsitas, salsa negra, salsa de ajo, también voy a picar aquí el huevito, esto es algo que yo hago en la mañana chicas y mientras tanto, mientras estoy haciéndolo de mis empanadas, también voy haciendo el almuercito, entonces miren ya aquí voy a alinear con pimienta, comino, le echo trifogón, le echo colorcito, la salsita negra, salecita y con la agüita de la carne también le agrego a este guiso para que se vaya pues cocinando y después de que esté así aguachentico, entonces le agrego la carne, luego reservo la carne y la divido para la papa y para el arroz y ahí sí armo las empanaditas, eso es algo que yo hago en la mañana chicas, a mí siento que me rinden la mañana, siento que me rinden los oficios, pues porque trato de programarme lo mejor que pueda y pues de una vez voy haciendo el almuercito y voy preparando el almuerzo para servir y ya quedar desocupada para solamente dedicarme a lo de las empanaditas que gracias a Dios chicas me ha ido muy bien, todo lo que saco yo lo vendo como les dije también anteriormente entonces siento que sí estoy contenta con lo que yo estoy haciendo, yo siento pues que a la gente le ha gustado el producto, le gustan mucho las bayunas pero también hay gente que le gustan las del arroz con carne, también he hecho de garbanzo, no les he grabado la recetica chicas pero también he hecho de garbanzo, también a veces hago arepitas rellenas de pollo o arepitas de carne desmechada también o empanaditas solo de carne desmechada, aquí le estoy agregando estas salsitas que se las recomiendo a ojos cerrados que son salsitas del de uno, vienen cebolla larga, cebolla pimentón y otras más, hola chicas vuelvo y les grabamos, son las nueve y media de la noche y yo hasta ahora me voy a echar un bañito y me voy a acostar a dormir porque ya estoy cansada, miren aquí está, no le gusta que la grabe, aquí está mi hija y ella que no la desampara ni a sol y a sombra, ella pelea con el gato amarillo por el amor de mi hija, pero ella aquí no se le baja en todo el día de esa cama, mientras ella esté aquí, ella está ahí con ella y si ve por ahí el gato amarillo, el gato amarillo ya no entra para la pieza porque de una vez ella lo saca disparado y yo bueno chicas ya está arregladita la cocina, ya pues metimos la, mañana arreglo lo que es la, el calentador, pero ahorita me voy a bañar y me voy a acostar porque ya es tarde, van a ser las 10 de la noche y voy a abrigar un poquito de agua para bañarme porque si quiero descansar y bueno chicas ya por el día de hoy termina mi día, ya está arreglada la cocina, ya los niños me hicieron el favor de recogerme la ropa, una que no se secó está ya en las ventanas y otra está aquí, pero mañana la voy a doblar, así se ve mi arbolito en la noche y ese perrito que no deja de ladrar, ah chicas yo no les había mostrado que, miren, así está el cuarto de mi niña, lo que le hice, lo que le puse en las repisitas fue los conitos que hice con lana rosada y unos copitos de nieve que compré en una cacharrería, eso fue lo que, con lo que le adorné a ella la mesa de noche y en la repisita del lado de allá, aquí está, así se ve este conito grande, voy a acomodarle aquí su relojito y miren, así se ve el conito y aquí en la arriba, en la repisita le puse estos otros, así está el cuarto de hoy, ya que esta mañana no se los pude mostrar, cuando, perdón, cuando le hice el turno de año que fue precisamente esta mañana, entonces, bueno chicas, me despido ese perrito si ladra, adiós, miren, no para de ladrar me despido por el día de hoy, muchísimas gracias por haberme acompañado a este corto video que sé que quedó corto, pero bueno, no les grabé mientras estaban trabajando allá porque de pronto si hay personas que no les gusta que las graben cuando vienen a comer y eso, entonces por eso no lo hice chicas, y bueno les espero mañana que les voy a seguir grabando pues lo que hagan el día y bueno chicas, muchísimas gracias, bendiciones, que tengan un feliz descanso y bye